hola chicas qué tal cómo estáis bienvenidas nuevamente a este canal hoy he pensado haceros un vídeo sobre los productos de la marca bussa que tengo en mi colección y por qué porque he descubierto unos labiales que me están encantando y que ahora mismo están a muy buen precio en amazon y se trata de estos labiales de aquí estos labiales a ver os voy a enseñar solamente uno estos de aquí de la gama rouge velvet de lipsticks estos de aquí que son en formato barra así este labial ya os lo he enseñado en un vídeo y me he dado cuenta de que últimamente no paro de ponerme este labial bueno estos porque tengo cuatro y me está encantando me gusta muchísimo y lo mejor de todo es que ahora mismo por amazon está a muy buen precio está a unos 3 euros con 79 3 euros con 80 depende del tono que queráis y en comparación con primor que está a 8 euros con 95 está mucho mejor en amazon así que nada hoy os voy a enseñar aparte de estos labiales más labiales que tengo que son estos de aquí que son labiales en formato líquido aquí tengo uno cremoso este es como sufle vale como una mousse también tengo que enseñaros dos bases de maquillaje que compré hace mucho tiempo y que he probado varias ocasiones las he llevado en el rostro muchas horas y ya sé cómo funciona y puedo haceros una reseña y también tengo un colorete es decir que estos son todos mis productos de la marca bourgeois voy a empezar primero por los labiales y me los voy a probar todos voy a empezar por por el primer tono que me regalaron que fue un regalo de una amiga mía es el tono 13 es este de aquí lo voy a abrir tengo que deciros que huele súper bien me encanta el olor pigmenta de una sola pasada pigmenta súper bien este es un nude muy para diario el labial es súper súper cremoso y es que aparte de ser cremoso se desliza súper mega bien y se seca mate después de aplicarlo seca mate pero no ese mate que te reseque los labios no sino un mate hidratante bonito sin sacar estas líneas feas del labio o sea es un labial resistente evidentemente si comes algo con grasa se va a ir pero es un labial resistente siendo un labial en barra y mate no reseca nada es súper cómodo huele súper bien y es que todos los tonos son preciosos lo vais a ver bueno pues me voy a poner en los labios este número 13 para que veréis cómo queda es súper fácil de aplicar porque como veis tiene una forma así y así es como quedaría me parece súper natural para llevar en el bolso para retocarte en el coche en el metro en el autobús es que me parece súper súper bonito y ahora es súper hidratante y dentro de unos segunditos ya seca mate vamos ahora con el tono 19 que es un tono que tira más a moradito violeta voy a hacer también swatch para que podáis comparar veis es más violeta que el anterior y vamos a probarlo vamos con el siguiente tono que es el 02 y este es un tono más clarito vamos a hacer swatch también para que lo podáis ver aquí este es más rosado no sé si coral pero es más rosado y vamos ya con el último labial que tengo de esta cama que es más rojo y es el tono 05 vale aquí está vamos a hacer swatch aquí veis es un rojo frambuesa vamos a probarlo qué os parece yo creo que este también es muy chill muy bonito, que os voy a decir, yo todos me los pondría para diario, porque es que me encanta, me gusta muchísimo, ahora vamos a pasar a los dos labiales líquidos que tengo, el primero es este de aquí, y es pues de la gama Fini Brillante, es decir, que son labiales líquidos, pero brillantes, son totalmente cremosos, es esta, Rouge Laque, no sé pronunciarlo, vale, es un labial que no huele muy bien, la verdad, y también puede ser porque lo tengo desde hace muchísimo tiempo, este labial, y el siguiente que os voy a enseñar, los he comprado por muy buen precio en la página de Bote Privé, y ahora mismo, en la página de Bote Privé, os dejo el enlace abajo, hay toda esta marca de bourgeois, labiales, bases de maquillaje, y más productos, rebajados, tienen descuento, no sé deciros cuánto descuento, porque cada categoría de producto tiene descuento distinto, pero está todo muy muy rebajado, así que si os gusta esta marca, ir a Bote Privé, crearos una cuenta, y comparar precios, que ya veréis que en Bote Privé está mucho más barato, y en vuestro primer pedido, si os registráis desde mi enlace, el que tenéis abajo, os va a regalar 5€ de descuento, así que id y mirad la página. Bueno, pues este es el labial, y vamos a hacer un swatch aquí, para que veáis el tono, mirad, es un tono rojizo, teja, muy pigmentado, con una sola capa, ya habéis visto lo bien que pigmenta, y vamos aplicando en los labios. ¡Suscríbete al canal! Este se aplica muy muy bien también, y sí que tengo que deciros que este se va inmediatamente, porque es muy cremoso y muy brillante, pero me parece, el tono me parece súper bonito, y es cómodo, todo labial hidratante, sea líquido, sea barra, es muy muy cómodo, y este lo voy a poner más a la vista, porque me gusta mucho, no es nada pegajoso, es muy bonito, la verdad, y mirad que yo soy más de labiales en barra, pero es que este es tan cómodo, y al ser hidratante y brillante, se va de poquito en poquito a lo largo del día, no te deja esa marca ahí, fea, que te dejan los labiales líquidos martes, o sea que me encanta, y me lo estoy quitando, todo labial me lo estoy quitando con una toallita de este tipo, es una toallita negra de carbón, son estas de aquí, de la marca Moy, y todos se quitan súper bien, y quería que vieseis que este labial sí que deja el labio, vamos, que tiene el labio, que es súper pigmentado, los demás se han quitado sin problema, porque no he dejado que se sequen, o sea que, perfecto, mirad cómo queda el labio, y bueno, voy a aplicar un poco de base para que el siguiente labial que vamos a ver, se aplique bien y podamos ver su verdadero tono. Bueno, vamos con el último labial, y es este labial líquido, ¿vale?, de la gama Rouge Edition Souffle de Velvet, este es el tono 08 Souffle de Velvet, es una gama, esta es la Souffle, que es así como tipo mousse, ¿vale? Esta es la que menos pigmenta, ¿vale? Es como... bueno, es que como es mousse, es así, es brillante, y tiene pues esa textura tipo Souffle, es un rojo, lo podéis ver, este huele, no tiene olor, y vamos a aplicarlo, vais a ver que, es que no sé si decir, o sea, aquí lo veo como brillante, pero en el labio parece más, más mate, mirad, no tengo ningún labial de esta textura, es muy confortable, vais a ver... y es un tono muy bonito, fácil de aplicar, mirad, me voy a acercar un poquito más, ahí, para que veáis el tono, es igual que en el envase, no sé si os he dicho, que el labial anterior es el tono, si os he dicho el 03, se llama Jolly Blue, y es muy bonito también, muy bonito también, bueno, me voy a dejar en los labios este, para hablaros del colorete, este colorete de aquí, es el tono 33, Lilac Dory, y es un tono preciosísimo, mirad, mirad, qué bonito es este tono, ahí, lo veis, me encanta, entre rosa, melocotón, con cispitas muy finas, es preciosísimo, no sé, os lo he enseñado en otro, en otro vídeo, pero no, no llega, no llegáis a verlo en cámara, porque es tan, tan suave, tan, fino, intento hacerme una foto, y dejarosla por aquí, para que podáis ver lo bonito que es este colorete, viene con su brochita, que yo la verdad no uso, esta brochita, me viene bien, para aplicar aquí el iluminador, porque mirad cómo es, vale, pero para, para llevarlo de viaje, o para un aburro, así, está, está bastante bien, ese es el colorete, que me encanta, me gustaría ver más tonos, y vamos ahora a las bases de maquillaje, tengo dos bases de maquillaje, voy a empezar a hablaros de esta de aquí, que es la Healthy Mix, es una base de maquillaje, que dice aquí, que dura 16 horas, no lo sé, porque no sé si he estado tanto tiempo maquillada, lo que tenéis que saber, es que es una base de cobertura baja, es una base ligera, natural, a la segunda capa, conseguís una, una cobertura media, es una base fluidita, una base cómoda, una base fácil de aplicar, es la típica base, para todos los días, para ponerte por la mañana, cuando quieres maquillarte en 10 minutos, es una base hidratante, y os la recomiendo mucho, si buscáis cobertura, alta, esta no es vuestra base, pero si queréis una base natural, ligera, para diario, os la recomiendo totalmente, tiene buenos ingredientes, porque tiene vitamina C, E y B5, luego, la marca nos dice que es una base antifatiga, y es verdad, porque es una base luminosa, una base totalmente hidratante, que te da un aspecto de buena cara, y me gusta, la recomiendo, es una base 10, pero para aquellas chicas que tengan granitos, que tengan manchitas, que tengan marcas en la piel, esta no va a ser vuestra base de maquillaje, porque no tiene cobertura, pero la podéis, si os gusta este acabado natural, y tenéis algunas zonas concretas que queráis cubrir, con un buen corrector, está genial, tiene pump, yo la compré en Primor, en un 3x2 de la marca, está entre los 10 y 12 euros, pero en la página de Botetprivé está mucho más barato, luego, tengo esta otra base, que es la Healthy Mix Serum, y es una base de maquillaje tipo gel, y es verdad, porque su textura es de una base líquida, pero que tiene algo de gel, es una mezcla, no es gelatina, pero es una base líquida más ligerita, por eso la marca la considera tipo gel, también dice que dura 16 horas, y tiene también buenos ingredientes, también es antifatiga, y aquí lo que nos dice la marca es que es fondo de maquillaje en gel, antifatiga instantáneo, porque da ese aspecto natural, de buena cara, cara con luz, con cara radiante, ¿vale? porque es una base hidratante, es un tratamiento de frutas hipervitaminado, porque tiene frutas en su composición, como es el lichi, goji, granada, y dice que esta base se funde en la piel de inmediato, resultando unificado, te ofrece un resultado unificado, sin espesor excesivo, y también dice que es una base hipoalergénica, al igual que esta, lo mismo os tengo que decir, que es muy ligera, esta sí que es de cobertura baja, incluso con dos capas, no cubre lo suficiente, pero es muy, muy, muy natural, huele de maravilla, os lo tengo que decir, huele muy bien, radiante, natural, aspecto buena cara, muy buena base también, pero, me repito, si lo que queréis es cobertura alta, no, 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 además esta sí que la voy a poner en la mano, para que veáis la consistencia, ¿vale? es así, líquida, no líquida, líquida, pero, mirad, me encanta como huele, ¿eh? como huele, ¿vale? vale, es una base brillante, que evidentemente esto yo en verano lo tengo que sellar, ¿vale? brillante, esta otra no es tan líquida, a lo mejor es un pelín, un pelín más espesa, por eso esta de aquí creo que ofrece un pelín menos de cobertura, pero también me gusta mucho, me encanta, las dos os las recomiendo, yo últimamente ya no quiero tanta cobertura alta, porque por la mañana es que no tengo tiempo de estar ahí difuminando con la Beauty Blender, rápido, que no se seque la base, no sé, últimamente me gustan más los acabados naturales, brillantes, jugosos, a lo mejor en verano vuelvo a las bases mates, no lo sé, y nada chicas, me voy a limpiar los swatches, mirad, aquí, los labiales líquidos, que dejan ahí, deja la piel manchada, y bueno, vamos a quitar estos otros, que veis que también dejan ahí un poquito de mancha, ¿vale? ya está, y bueno chicas, espero que os haya gustado este vídeo, decidme en comentarios si queréis ver más vídeos de este tipo, a lo mejor os puedo enseñar, pues no sé, todos los productos que tengo de la marca Physicians Formula, o de otras marcas, no sé, todos mis labiales de Makeup Revolution, o lo que vosotras queráis, si queréis ver más vídeos así, dejádmelo abajo en comentarios, yo os contestaré, como hago con todos los comentarios, y nada mis chicas, espero que tengáis un día estupendo, y nosotras nos vemos en un próximo vídeo, adiós.